¡100% música electrónica! ¡El DJ que acaba! ¡Acaba! ¡Acaba con tu aburrimiento! Esto es reggaetón del duro y grueso. Clímax total. ¡Ey, DJ! ¡Colócamela! ¡Ux, perdón! ¡Colócale lo que está sonando a todo este público! ¡Colocándote lo mejor del baúl de la salsa! Con este DJ, el placer está asegurado. ¡Cántale este tema al oído y coronala! ¡Relájate y descárgala con... El DJ que domina todos los géneros. El macho que comanda la rumba. El papacito de las mezclas. El que todos conocen. El rey de la salsa. El rompecorazones. Esto es reggaetón suave. Suave. Bien suave. Imposible de clonar. Llevándote al clímax musical. Lo mejor de la bachata al estilo D. Colocándote lo que está de moda en Venezuela. Más que un DJ, es un artista musical. Con los mejores equipos en audio e iluminación. Merengue. Al estilo D. Penetrando tus sentidos. Y yo, Jade Marín, te lo recomienda. Rompe la consola, bebé. Rompiendo los esquemas. Supremacía total. Te enamora con sus mezclas. Tu DJ favorito. Tu DJ. Tu mayor atracción. Sin. Imposible de clímax.